Este mapa es un poco diferente Si no me pillo otra cosa, me pillo artillería y tal Si Métase va a coger Elefant, yo me pillo artillería Aquí suele ir mejor artillería y un elefant y tal Este mapa Lo digo porque vi el Stuka Este se nota que le gusta Atacar desde lejos, el segundo El primer ruso Anda con los morteros Sí, es que este mapa no tiene la movilidad Que el otro entre el bosque, entre la ciudad Tiene el B4 también Por eso yo creo que voy a ir a artillería Alguien que se pille Pues eso, elefant, si acaso metal El único que no tiene Yo no sé La artillería tampoco está mal Este tiene misiles a gogo Con defensa el único que está Soy yo, así que me voy a pillar defensa Yo me pillo la La operación conjunta también, la artillería con la visión Y ya está Si acompañamos Podemos acompañar con los tanquecitos también En el tema Pues pilla la defensa ya ¿Quién era el que decía munición apunta pala? ¿Apunta pala? ¿Munición apunta pala? No sé Sí, la punta pala se usa para todo No solo Que tenéis un compañero que siempre jugaba y decía eso No me acuerdo quién es No sé, quizá blau No sé Todo técnico puede ser Pero me parece que era blau el que Siempre me gustaba ¿Con quién estoy? Conmigo Te mando 2MG ya para abajo Ok Estamos entrenando Asegurar desamunto y cubrir los avances Toco contra el americano Y me imagino que un ruso, ¿no? Todos eran 3 ruso Cabrones ruso Si, imagina el nuevo Company of Heroes Pero de Bueno, con tanques modernos y todo Ya no sería Company of Heroes Sería cualquier otra cosa Es como el Command & Conquer General Es un buen juego de estrategia Si no hay Tiberium No es Command & Conquer Tiberium o Que esté por ahí en medio O la máquina de tiempo Y esté Caín por ahí Pero Porque en el Command & Conquer Red Alert Tiberium no había Pero había oro Que no hay Que se coge igual Es lo que te digo A ti la mejor puesta, ¿eh? Por si te quieres retirar un poquito Que te apoyes Es un juego que jugaste en inglés Romete, da igual Es que en ese mismo tiempo Jugaba en inglés o no jugaba No, si Ahora tengo para elegir, tío No, 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 no Pilla, pilla los puntos, tío Y doblad el cojono Lo que tiene el Diablo La ruida, digo Ya ve ¿Y el 2 también estaba en inglés o no? Ya no me acuerdo de si estaba en inglés o no ¿Es R2 Lerda? No, no, El Diablo 2 Estaba en español Estaba en español ya Bueno, el Diablo lo he jugado ya muchísimo Y era en inglés, tío Pero ahora pudiendo elegir No me voy a fumar un juego de 200 horas en inglés Porque no me da la gana Tiene que ser muy bueno, muy bueno Sí Estoy con el The Witcher 3 ahí, tío Y se me ataja cada vez que quiero ponérmelo Todo día me lo puse otra vez Pero es que, es que este, el Skyrim me atrapó por completo porque era doblado El Skyrim, el Skyrim Es que era una pasada que tú vas andando por ahí Y te dice una tía Ay, ayuda, que me han atacado, no sé qué Que se mete en el juego del tirón, tío El Skyrim era un buen jugazo, tío Los 280 horas le he metido y pocas son Como en los pasados pipa yo con este juego Y no La armadura de dragón esa que me costó hacérmela, yo que sé, eh He tenido una armadura de cristal Tengo vídeos subidos con ese, de ese juego Ya, pero disfrutabas haciéndolo, tío Sí, 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 claro Es que disfrutas, cuando en un juego, dices, parmeas, pero disfrutas mientras que lo haces porque lo, no sé, lo ve de otra manera, tío, lo ve de otra manera Hombre, es que hay otro juego hoy en día, tío, es que son de trabajar, tío, son un juego joven, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué te pasa, meta? No han matado a la AMG Me estaba sacando y no, no, no había matado a esa gala Estaba sacando y ya ha cortado el rollo ahí Si me corta un poco, por favor Usa la B Me ha saco guanteario pequeño o cañón de apoyo Por aquí en la estación tenemos ahí Movida Estoy plantando al médico Los ataca, recibimos fuego pesado Nos van a entrar por centro, me parece No, no, después, hasta ahora Estoy... Saco una AMG y algo más Como el pero de fuel Voy a hacer un poquito de fuel aquí ya que tengo aquí un poco de remanente Y ya Voy a ver qué tan fuertes están en su gasolina minas eh, ten cuidado, no es la primera que ponen Es que ahí hay una mina, sin campo minado, la gasolina de ella tiene un campo minado, retirada, que por ahí viene Se fueron todos para MAPUL Se han asustado, por lo menos se han asustado Sí, cojanla, sí cojan un poco de calunta Señor Ruga con flak listo para despliegue ¿Qué? No, no me olvido No les gusta el fuego porque se quedan, ¿eh? ¿sabes? Chicos, yo creo que tenéis que venir un poco más al centro, si no tenéis el bosque, tenéis que hacer dos estrellas de nuestra gasolina Dos estrellas de nuestra gasolina Yo estoy aquí Roman, ya perfecto, perfecto, me muevo a hacer el centro ya Ya aquí... ¿Tienes alguna metralladora o algo para meter en la estación? Sí Salgo yo Ok, vale Tengo gente ahí Tengo gente ahí Atentos al contra-atañero Listo para avanzar Infantería enemiga Listo para avanzar Infantería enemiga Voy para ahí ahora Guarda los ingenieros que le ayuda Hace este defecto Listo para actuar ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Méprisa! Atacad la zona Puedes venir Oh my god, ahora venga No te he preguntado si puedes venir Ya Ya estamos al completo Dirigidos hacia ese punto Y lo corran Nebur, ten cuidado, este cabrón te está atizando ahí a los ingenieros No se apagore Lo mejor es que es para verte Seguramente me echen ahí de aquí de bosca ahora Si, parece que ya se ha movido uno para el centro ¿Han dejado el centro ahora no? No, lo que pasa es que quiero capturar pero No digo yo No digo yo Yo lo tiro la 2MG ahí Por aquí un chorazo en santería de cara Ya Saca nunca el carro Raquetas ya, ya son los 8 Es que tienen ahí un carro Ya tienen una picadora como dice el hombre La picadora de carne No se le voy a poner a otro Creo que hay alguien dentro Entramos en territorio enemigo No separeis Solo fuego defensivo No os dispenseis cuando crucemos sus líneas Contacto ¡Monteo! ¡Vamos! ¡Fuerra a todos de aquí! Estos granaderos... Aló... ...aló... La zona objetivo está en la... Ascenso en combate listos para actuar Venga agua es tu puta madre Hostia, lo que tienen aquí, madre mía. Chaval. ¿Listos para reactuar? Llévalos, Asachi. Más, ¿sabes qué? Esta ametralladora es mi mía. Este cabrón. Los grenadier reentrenados para el despliegue de bunkers y minas antipersonal. Reparado. Seguida por su batería. Se movieron del centro ya. O sea, los obligué. El vehículo de mando ha sido convertido en un edificio. Me están quitando aquí el bosque. Mierda. Como la mina es lujo. Un taponazo del tanque. No huevo. No sé para qué coño se me ha ido el antero tan palante. Sí. Seguramente lo mandaría ayer. Estuvimos, moveos. Nos disparas por conteneos agachados. Este día Grandpa viene cerrado a nuestro siguió objetivo. Seguido tirando para. Por ser largo. Vamos. Concentrados sobre el elemento de la barrigia. Voy a sacar un offing aquí a ver si lo puedo. Yo les voy a destruir los suministros Dos morteros disparando hacia la izquierda Estaban disparando para mi yo creo Aquí están los BIM Vamos a hablar con esta gente ahora Mucha mierda Esos pichosamente se han ido aquí Me gustan mis morteros Diablo, hay dos Corre, te dije desde ahorita que corriera Estás fatigado Voy a tirar fuego ya que lo encuentro Estos se esfuerzan más en tomar la munición que la estrella Yo te iba a decir, ¿qué coño tienen allí que no las has tomado? Yo ahora voy para allá yo Eso también que yo le acojono solo con mi presencia y ya ¿Qué es lo que está haciendo? Me imponen mucho Para dejarnos atreven a entrar ¡Nadio! Nebul, si les puedes dar ahora que están aquí un poco conmigo Les estoy dando por aquí Me voy a colocar adentro Sí, pero es que tienen amistralladoras aquí No, no, hasta el tel... bueno, hace un momento las tienen aquí El enemigo ha quedado reducido a 300 Pero ya voy para allá, ya saqué el tanquecito No, ya voy Juego Ay, ay, ay Que me jodas los 20, cabrón, cabrón Ay Corre, corre, corre Mira, mira para que quiere la munición Mira, estoy expondo a ti Voy a... voy a sacar esto Estoy expondo a ti, eh Tiene un antitanque Un poquito más abajo Sí, pero es para defendértelo Sí, sí, sí Te agradezco Pero de repente dicen hurra Y vienen corriendo como locos No, mira lo divenen Esa no asoma Te has puesto el boletín este Sí Es de recarga más rápido Este se lo estaba diciendo a meta, digo Estaba bien ese boletín Sí El puesto de mando ha sido creado El puesto estático está operativo Sacando bueno Tengo antiaérea Que te transporte el... Tengo los bin por ahí Ha caído, eh, ha caído Ha caído, ese está de puta madre porque ese es de la gasolina, eh Claro, claro, está de transporte Pues me ha caído rápido, eh Y si el tío se la juega solo a eso, lo puteamos, eh Como vea que lo se hace otra vez Saca un antiaéreo pequeño Ese va al KV8 Pero tal y como le está pasando por ahí Pasa por encima el nebo No pasa ni una vez, vamos, si no Si estamos un poco tentos Es bravo, sí Te pone el ametrallador en la cara Qué pequeño, así no tenemos que estar pendiente Vamos Qué pasa, mi vida Está el KV8 aquí ya, eh No sé si habrá pasado, hostia, hostia Como me ha jodido vivo, chaval Uff, qué barbaridad El KV8 ya abajo Mi amigo, viene un Raketan Venga, ya Hemos perdido una unidad de infantería Hemos perdido una unidad de infantería En un segundo de lado En un segundo de lado Otro pelotado Tiene dos, tiene dos Si tiene, no Por lo menos Dios Cuidao, cuidao, cuidao En un segundo de lado Creo que uno le pudo reventar La ametralladora está mirando hacia arriba A meta Luego va más anti-tanque Igual vino el fuego Para arriba Ya le dio nada de fusil Hasta luego Esmerando órdenes Efectivamente el KV8 Me está jodiendo la vida ya El KV1 viene de vuelta Con el motor roto Y hacer un obús Si hay que... Es que no nos centramos en el centro Cuidate que tengo un KV8 ahí Que me han metido ahí El frenadero fácil ya lo sacaba Ahora es con el offwind Aunque sea un par de tiros Tiene otro tank No asome el offwind La batalla está bien Vengo con el raquete para acá Vengo con el raquete para acá Estamos preparados A edificar el ataque Buscando el reto Ejecutar la suerte ¡Jo, eh! Haciendo boost Llévatelo a win Llévatelo a win Para que pueda ocultarte detrás de la edificio Ya estamos, vamos a volver Listo para combatir Ya aprendí En nada están los obuses zumbando ya, eh Te voy a dejar medio limpio como... Estoy haciendo uno No, que no me lo maten Nooo No, que esos son caros Lo has salvado, no? Qué cabrón Sí, sí Tengo la andanada de artillería del Jera, eh Pues se fue ahí un poco presionado por infantería O que sea No hay nada ahí Se la ha comido el tiro De esta acción de artillería perdida No, no hay nada Esos coches que es más complicado pillarlos, tío Sí, pero ¿sabes qué? Que ahora el tiro yo lo mismo No, no lo he tapado Ya no se lo esperen Que vengan más cohetes eso si lo llega a pillar bien ahí no lo pilla más a 20, pero lo llega a pillar más de lleno se protege los plantes, eso mismo está pronto Nebu, aquí detrás de tu base te pongo los UBUS ok, vale si, es que vi los ingenieros ahí detenidos y intentaron Meta, ¿tienes reconocimiento por aquí? borrando un pelín que me quedaba no me coge comandante elefant, ¿no? ah, si, elefant y ¿de qué reconocimiento? aquí atrás a ver dónde le meto con el UBUS va para allá ¡reparado! ¡segurado! ¡gratiosa! ¿qué cojones haces tío? ¿qué cojones haces tío? ¿cómo haces esto tío? meto aquí en medio para coger veteranía ¿qué cogecito que ha hecho con los ingenieros? es normal ¿tienes reparaciones? las activo las activo las activándose vale, empiezo a trabajar con el UBUS, ¿vale? un poquito ahí donde están delante tuya, ¿vale? me busco tiro cohetes de aquí si, tiene mucha mierda ahí es pachaca estamos igual con las cohetes ya estamos muchas horas jugando por fin cerrando a los tuyos más de pleno un fanco tirador ¿qué pasa? ¿no quieres mover esponja? ah bueno, otra batería de UBUS hay que sacar ¿listos para combatir? ¿listos para combatir? ¿compeo? ¿eliminar? ¿listos para actuar? ¿qué unidad de combate? ¿tienes casi ¡brabarte! ¡brabarte! ¡unft es la granada de manos! ¡estamos! ¡de prisa! ¡bajarás con ellos! ¡ Вас ja, venga! eso ciao, tirao ¿no, neu�ur ya? sí, pienso que sí y la piel para todo el que tiene también un búnker y mierda yo el tirería que a ver si me hace con la veteranía preparando tanques por aquí están bueno, nuestro alisable si ahí están, en la plena full, dale ahí vale, pues nada, voy a darle al otro obuse ahí a su foil obuse a su foil, vale ¿qué coño has hecho ahí con el full? no lo sé fortificación, no has puesto a cubierta mira el tanque, mira el tanque yo creo que no, yo creo que no saben sacos al tanque, ¿habéis visto? ¿dónde? ahí, ah, bueno, espérate, espérate le voy a dar con la arteria, espérate ¿qué comandante ese de casco a cubierta? no sé, déjalo, va a ser guapísimo cuando la arteria empieza a darle no lo quita, tío, además, con dos huevos, ¿eh? sí, sí, no lo quita no puede, está enclado, está enclado sí, pero así te puede dar un botón ¿cabe que quitarlo? no lo quita, ¿eh? ten cuidado, tengo un antitanque de al lado está, se ha enemigo, escucho ¿qué cojones está haciendo este, tío? no, 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 no para el combate me están dando desde su gasolina si hay un de su gasolina y dos pries machacando activada contra artillería y ahora cuando tenga la visión yo lo estoy dando también de todas maneras esto sigue aquí sigue ahí vale mira mi tiger 2 mira ahí tenemos robo tírame aquí la visión tírame la visión tírame ahí si eso sigue allí tío nada que me ha pillado joder me ha pillado mis cohetes a mi no sé ni como me la ha matado la visión aquí metla cuando pueda donde ahí la estrella de KV1 de KV1 que está ahí la violon bien me lo habrán derribado si hay una picadora un poquito más atrás donde está ahí me ha matado todo tío con la infantería con la mierda de artillería se ha hecho dos de baja mi artillería en un momento con la artillería nos ha matado toda la infantería aquí tenéis la otra lo sabéis no? está disparando aquí vamos vamos voy detrás del Tiger 2 a ver me voy con un Panther 5 ahora creo que va a caer ya no creo que aguante muchísimo más que hay aquí detrás que hay aquí detrás un KV1 zapadores listos para actuar vamos 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 otra vez me está dando el pie tío de allí tío por culero tío me vas a joder me la jodí tío vamos para allí vamos para allí vamos para allí no no joder no hay problema por aquí hay que cabrón los zapadores y todo tío no hay que cabrón no hay que cabrón vamos voy hacia el centro vamos ya vamos vamos por favor vamos 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 No. Aquí tiene un cañón de campaña así y este que otro lo voy a cojar. Tres cohetes, tres cohetes para tirar delante de mi zarque. Oh, 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 me están entrando por aquí. Voy hacia allá, pero yo no creo que llegue. Venga, no, venga retirados vosotros. Yo me quedo aquí y ya está. No pasa nada. ¿Cómo están entrando por ahí? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se van ahí, se van ahí. Se van ahí, se van ahí. Se van ahí, se van ahí. Se van ahí. Se van ahí, no pasa nada. Pírgola eso, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El Elefant, porfa. Está avanzando para cubrirte. La batalla está a punto. Preparad, rodeos por parejas. Entramos en territorio enemigo. Entrando en territorio enemigo. Yo los quemo hasta la base. ¿Cómo los quieres? Bien hecho, bien hecho. Obviamente, si apagamos con tanque, con el EF, van a tener mucho antitanque. Me han jodido los buses. Pero bueno, ve. No pasa nada. ¿Ya? Venga. Mira. No pasa nada. ¡Estamos preparados! ¡Cantraos a los problemas! ¡Vamos de aquí! ¡Gastura en la bandera! ¡Cantraos a los problemas! ¡Catius allí! ¡Cuidado con todo lo que tienes ahí en medio! Pero estás pelando con el Catius ¡Puedo hacer un hit! ¿Puedo depender? ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Fázer listo para la acción! ¡Pasó! ¡R vraag! ¡Pasó! ¡Ya estoy esperando! ¡A ver si! ¡Pasó! ¡Ya no! ¡Ahh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguous! ¡Mlegante! ¡Parece! Que me minimiza el juego del cobron Llevatel ese tank, Nebul, llévatelo ¡Ahh! ¡Parece! ¡Parece! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Alejamos! ¡Alejamos! ¡Vamos! ¡Pero en la extinoria ya la jugaba! ¡Fuego de empresaria! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Venía... con un SUV a por mi... Oswing y se ha encontrado con el Elephant. Que desafortunado, ¿no? ¡Vamos! 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 Yo tenía artillería, pero me la reventaron. Tiene una artillería allí donde estaba el punto de reforzar. ¿Ahí tiene uno? Sí, justo ahí. Es un P. Es un P. Por cierto, es que me está machacando, tío. Ahora voy a hacer... Y ahora estucas, tío. ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo estucas? Mmm... Estucas... Bueno, que a tuya, coño, ¿no? ¡Qué fino y la es, tío! O sea, es que... Es que... Es que, tío, tío... Me quedo en la foto, sí es cierto, sí. Bueno, podrían haber robado, pero... ¿Qué explica? Ah, voy allí, voy allí contar que, voy allí contar que... Voy allí contar que... Voy, voy yo también. Estos para avanzar. Juego a distracción. ¡Vamos! 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 Uy, tío, tiene que quedar pillado el tanque que está mas tocado, tío. ¿Qué es esto? Vamos a ver que tiene ahí. No quiero más, mira. Ya está ancha, porque no voy a tirar, ya. Ya viene a tirar... Ya está yostas por qué lo deja. Ya pone malos, coño. Yo estoy comiendo sandía ya, por lo que... Ya que comida la chertina ancha. que no te quiere enterar dos andias ya comió nos están dando a la hotel por aquí la sorpresa quieres ahora te voy a entrar una sorpresa no tengo que ir al centro no puedo tomar el centro y mantenerla a la izquierda muy mal meta tiene que meter infantería ahí muy mal meta ya voy para el centro pero es que me he perdido yo estoy en el centro pero digo pero yo hay puntamente el tanque vienen al centro aquí como los uno segundo mi vida lo que viene esto te busco algo vale me van a hacer perfecto que todos usan antitanque desgraciados no 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 para tirar la artillería que va a caer ahora voy a quedar me ha tirado también un poquillo ahí de algo activo contra artillería la derecha tus cohetes los cohetes los cohetes para sacar todos ahí te hace falta minas o algo ahora voy a minar yo se escapa el cabrón se escapa no aquí tiene dos panes patrulla de combate no te puedes asomar nuevo nuevo el elephant está andando retrocede el elephant el elephant con la mira del priente con la mira del priente el elephant la 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 quien esta la la y ahora el soldado de nebur ala tío, ala tío, eso que es tío joder ahora es cuando termine la partida, que me queda poquito mira con que me está dando oye, tiré aquí, aquí me están dando fuerte sí, estoy tirando artillería ahí con un augusto, pero voy por allá con el caque también dame visión aquí, que tiro artillería apuntando, dame visión o abajo donde llega la artillería ellos me queda munición artillería, dame visión ¿dónde, dónde, ahí? no tengo, no tengo, yo ahora no tengo va al avión que hostia, mami que hostia, mami voy con Tiger II y Panzer V si, vente, vente, porque se me ha olvidado el tío y el tío los cohetes, mete a los cohetes llévetelo estás un ataque frío o algo claro, pues que el cohetido me metí aquí el frío y todo, chaval sí, pero ya voy, ya voy, lo encanto ya ahí tío, la artillería claro, la artillería es mi base tío, la artillería es mi base claro, pues eso va metido pa'lante vente la zona de ataque vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos si va en la artillería que la picadora me la mataron te falta el 5, meta la atrás no te vienes tío no te vienes tío no te vienes tío no te vienes tío no, yo lo mandé pa'lante no, no vi que estaba bloqueado no te voy a matar no te vienes tío te van a matar el mío no, no te vienes tío seguro preparo Que no te lo hagan matar Que llegan mieres, fueron al rescate Mierda, mierda La cagadora, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Creo que han tirado la partida, eh, con la que han hecho antes Ya, pero sigue faltando infantería en el centro, eh Yo paro de mandar, pero me la matan, tío Bueno, personalidad te lo he estimado todo el rato, pero he perdido un pelotón haciendo esto Ahora, Francisco, que te voy a dar, eh Voy a dar golpes a la silla, te he dicho que cuando termine te doy Es que tienen un B4 Cuidado, cuidado 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 Ya te combate Aquí tenemos una artillería atorcha, eh Yo voy a metralladora pesada, listo para la acción Esto no lo he hecho Asegura, el equipo A tu pie re descontrante Tiene que quitar la de la izquierda, la de la buena para allá ¿Puedo mover por favor? Un puto tan increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¿Pero dispárenle? ¿Por qué? ¿Por qué no le dispáren? ¿Tienen miedo o qué? El K8 se va a quedar aquí me parece a mí y el K8 se ha quedado aquí Mira otra ametralladora, que bien Tienen anti-tanque ahí enfrente, ¿sabes? Tiene ligera ahí Yo creo que sí, ¿no? Está cogido ya, ¿no? Me quito la fuller Ahora vienen con todo A ver, me vienen aquí y me petan al elefante Bueno, vamos a intentar que no No sé qué pasa, pero vamos a intentar que no Yo creo que ya no se lo petan, ¿no? Esperemos tiempo Estoy llorando No me importa si perdí un tanque pesado, si ganamos la R Cuidado, cuidado con los chucas, porque está metido un anti-tanque ahí ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón? Oye, cabrón ¿Qué? Si me quita a la izquierda ¿Qué? 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 Yo quiero hacer mucho daño por eso Como sabes que estás perdiendo, quieres hacer mucho daño No quitan la izquierda, vende No, ya, 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 lo que no Tengo que levantar un momento Ya, ya, esto ya está Tiene área activada No tengo para sacar unos tiros pequeños Cuidado que está tirando catiusa a la izquierda Si, siéntala ahí, que ahí mismo va a salir un poco al de abajo Si, siéntala ahí, si, en el centro Siéntala ahí, ahí Tenéis para pisar el centro Estoy mandando cosas, pero tienen que llegar No, no, no pasa nada, no pasa nada No, yo creo que nos lo has quitado, el metrador ahí Ya no, ya no, ya no Ya no, porque es que es un poco Bueno, ha costado, pero está bien la partida Está bien, está bien Estas son las buenas Estas son las buenas Estas son las buenas Estas son las buenas Amigas, vamos Eso es que se ha disfrutado Terminador, grenadero, 72 Baja, especialista Zapadores Escudo humano, grenadero, perdió 5 Con un puto B4 No, lo manda ya por el catiusa Joder, nos hemos hinchado a matar, eh Está bien, está bien, 52 minutos Un plazo Ya con esta jeréquita el mono para todas las semanas Si puedes jugar Ya descansa, ya digo, ya me llamo ya cuando casi toda la tarde Ya demasiado Pero sí, casi Casi, casi toda la tarde, pero sí, casi Casi Casi